No te he mandado flores, pero te he mandado siempre saludos y respeto, creo que como diría el clásico, pero no te enojes, no te enojes Lalo, porque mira al decir que 10% más para los programas sociales cuando lo manipulan, tanto Modena y como el Real, comprando tinacos o comprando despensas, porque es lo que hacen las casas y sures, es su costumbre. Y bueno, yo creo que hoy que señalas el tema de Modena y señalas que ganaste el triunfo y que sacaste a Modena, yo te preguntaría, entonces, ¿por qué hablabas tanto con el difunto Miguel Barbosa? ¿No será que Miguel Barbosa te llevó a ser presidente municipal? ¿No será que Miguel Barbosa te apoyó? Y hoy, con el cinismo que te caracteriza, vienes a contar la historia de que eres el político que rescató al Estado y al municipio de Puebla. A mí me parece que hay muchas incongruencias.